Muy bien, otra vez en Viva la Pepa. ¿Cuántos? 19 minutos de las 6 de la tarde. Tenemos en línea, hace un rato que no hablamos, a Orlando Dodamo, que es director del COPUP, que es el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Hola, Orlando, Nico, Jacoy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nico, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien, gracias a usted por atendernos. Nosotros, bueno, ahí tienen números muy interesantes porque tienen que ver con qué pensamos los ciudadanos sobre la elección que se viene, que son las PASO, ¿no? Sí, nosotros no hicimos una encuesta de intención de votos, sino que preguntamos a la gente respecto de la información y de la utilidad de las PASO. Que está bárbaro, porque además ha sido sometido a cuestionamiento incluso en el debate público, ¿no? Sí, ha habido opiniones a favor y en contra. O sea, en general las opiniones en el público, en la opinión pública, quedaron divididas. La gente dice que si no fueran obligatorias, la mitad más o menos no concurriría a votar. Sí irían más a votar a las elecciones legislativas generales del mes de octubre. Sí. Y con respecto a la información que tienen de las PASO, bueno, ahí encontramos algunos inconvenientes en el reconocimiento de los candidatos. Bien. O sea que había plafón, ¿cierto? Plafón, digo, para el susto, o hay para el susto que dicen, algunas fuerzas tienen ahora sobre que no impulsaron lo suficiente el voto, ¿no? O jugaron con cuestionarla y resulta que ahora por ahí la gente decide no ir. Yo creo que también, Nico, lo que pesa acá es el hecho de que sean desvirtuados, ¿no? Bueno, eso también. Bueno, la idea original no era mala. No sé si yo la daría obligatoria. Quizás habría que reglamentar que los partidos tengan obligatoriamente que hacer una elección interna con alguna presencia de personas jurídicas que lo controle. Pero el hecho de hacer obligatorio que vos vayas a votar una lista que es única, que encima tú van a festejar que ganaron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Claro. Son muy pocos los que van a ganar. Sí. Porque solo donde hay competencia se puede detectar un ganador. Pero ahora yo creo que Filipo, por ejemplo, puede festejar. Porque va a decir que fue el más votado dentro de la interna de Unidad Ciudadana. Pero por otro lado, es cierto que en proporción le va a ir bastante mal en la capital federal. Es algo que pasa. Bueno, esto lo charlábamos a propósito de la vez anterior, donde un poco concluíamos que incluso salía perdiendo el que compite con otros dentro de su espacio porque su nombre va a tener necesariamente menos votos que el nombre de los otros. Sí, la verdad que esto se hace muy complejo además para la gente, para entender de qué se trata, para qué sirve esto. De hecho, hoy algunas personas todavía me preguntaban las menos informadas. Porque hay que entender que no todo el mundo si era político. No, claro que no. El círculo de los que la seguimos. Y otra cosa es el resto de la gente que tiene otras preocupaciones, muy loable. Tiene que comer a los hijos, pagar las cuotas, tiene cosas que hacer. Y la verdad que la gente preguntaba qué hay que votar, qué es como una segunda vuelta y en el fondo parece una especie de segunda vuelta a lo que va a suceder este año. Entonces esa confusión no es buena para la evaluación de la actividad y la necesidad de las casas. Sí, en un punto deseduca, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque vos empezaste la cosa con una manera y la continuás de otra. Pero vos fíjate acá, ¿en qué gobierno, quién era presidente cuando se sanciona la legislación que permite la existencia de la FASO? Cristina Fernández. ¿Qué es lo primero que hace Cristina Fernández? La primer FASO después de participar, no participa. Entonces esos mensajes que manda la clase política de que en realidad está bien. Acá es clarísima. Yo hago la ley y me escupo por el costado. Soy la primera en transgredirla y por otro lado. La gente no termina de entender para qué sirve. Porque si va Randazzo, si va Cristina, se hace todo confuso. Ahora es cierto, ¿no? Esa línea de otro costal, pero es un gran debate el de si hay entonces que... Porque es interesante. La FASO es obligatoria para nosotros votar. Pero no es obligatoria para los partidos políticos no desvirtuarla. Exactamente. Habría que pensar sobre eso, ¿no? Yo creo que es una muy buena línea de pensamiento porque estas son las cosas que la gente no termina de entender nunca. Decir, pero ¿cómo es eso? Yo tengo que ir el domingo a votar, a votar. ¿Qué? Si en realidad la mayoría te sientan en una sola lista. A ver, hay excepciones en Entre Ríos. Hay unas combinaciones terribles de tres, de porcambiemos, diez, tres, pejor. Pero son justamente las excepciones. En términos generales, sobre todo los grandes distritos que son los que más van a inclinar el resultado final de la elección, la gente lo vive de esa manera. Y afrente de eso, la gente que ya de por sí no está muy informada, imagínate que solamente, solamente el 36% de las personas que encuestamos fue capaz de decir tres candidatos por capital. Bueno, eso es tremendo. Porque además quiere decir que ni la saturación de la propaganda electoral o de campaña, aún la oficial, la que nos llena las tandas, es un defecto. No sé, la pondremos como ruido blanco, le dicen. No sé. Mirá, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, la gente no sigue tanto la política, y además hay otra cuestión. A riesgo de no llegar a tiempo, la terminamos allí en la encuesta. O sea, que es cuando ya estamos en el límite absoluto. O sea, si hasta el día de ayer, todavía solo el 36% en Cava, en Ciudad Autónoma de Bolsa, te podría decir tres candidatos, uno tiene que pensar que en otros lugares esto debe ser todavía más complejo, amén de la equivocación que aparecía cuando se hacía la encuesta, que en esta receta eran los resultados, de creer que la expresidente se presenta como candidata en Cava. Sí, sí, totalmente. Ahora, esto es gravísimo en términos de legitimidad del sistema, porque entonces el 30% no conoce tampoco las trayectorias de aquellos que se presentan, ¿no? Y nosotros desde el círculo rojo, o cuasi rojo, hablamos muchísimo de eso. ¿Cómo se puede votar a un procesado? ¿Cómo se puede votar a alguien acusado de corrupción? O que hay indicios serios, graves, concordantes, para deducir que la cometieron. Es que si ni siquiera saben el nombre, van al último momento, votan a cualquiera, ya está. Es que fíjate que pasa a ser secundario, si tienen una causa antinatral, porque no saben quién es eso. Por eso. Lo cual nos hace que a veces estemos discutiendo en niveles muy distintos, ¿no? Muy distintos, sí. Donde a algunos les preocupan mucho unas cosas que no les preocupan a otros. Por otro lado, preguntamos si creían cuáles iban a ser los temas de la campaña, y en realidad se repartieron muy parejamente entre que un tema importante va a ser la corrupción, pero para la oposición, que ha sido su agenda de campaña, también casi tanto como lo económico. O sea que los temas pasaron por ahí, pero el desconocimiento de los candidatos es gravísimo, o vuelvo a repetir, sobre el 36% pudo nombrar tres. Tremendo. No le pedimos mucho. Le pedimos tres. Tres. Y ya, perdóname, y un 30% no pudo nombrar ninguno. Bueno, claro, eso es terrible. O sea que en ese caso ya ni siquiera preguntar a quién votarías. O bueno, o sí, porque te dirán un partido, ¿no? Con suerte, ¿no? Con suerte. Porque no te olvides que es la identificación partidaria. Si bien en Cava el surgimiento de ascenciamiento del PRO ha generado un poco que se haya establecido como partido de la ciudad, y en el conurbano, evidentemente, partido justicialista, con cualquiera de los nombres que haya asumido en el último tiempo también, lo es desde hace mucho, pero lo real es que o votan al voleo o votan por identificación partidaria que no estaría tan seguro o, la verdad, están totalmente fuera de la discusión y en ese punto esto tiene que crear un efecto secundario preocupante que sea el de las encuestas. Si no la encuesta hace a esta gente, después la encuesta hace que sea de cualquier cosa. Totalmente. Totalmente. Bueno, cuestionadas cómo están las encuestas en este momento, ¿no? Que precisamente te iba a preguntar un poco en broma cómo te sentís como analista de opinión pública y hacedor de encuestas cuando una de las cosas que anda flotando es la encuesta que vale es la PASO. Sí. ¿No? Hasta la política juega con eso. Sí. Yo la verdad que yo creo que sí, que la encuesta que vale es la PASO porque ya no va a dar el panorama. Entonces te cae bien, digamos, no hay problema. No, no, me cae pésimo. Creo que en la práctica es así. Es así. No, además, bueno, hay varios problemas. Bueno, a ver, vamos a convenir una cosa. No solo en Argentina, en el resto del mundo ha habido serios problemas para valor la opinión pública. La opinión pública se ha vuelto inasible. Fue totalmente. De cito ejemplos. El Brexit. Todo el mundo decía imposible. Colombia. Fue terrible lo de Colombia porque lo daban por seguro y fue a votar el 15% de la gente y terminaron votando el no. Y por el líder de los buenos, con el líder de los malos, con el papa, todos juntos. Increíble. El caso de Italia, que el primer ministro de Italia quiere mandar la reforma de la Constitución y termina perdiendo el poder a causa de su derrota. Cameron. Bueno, Cameron. Con el Brexit. Totalmente. Trump. Y la sorpresa de Trump, al cual, y este es un dato a lo mejor para tener muy en cuenta, al cual solo el Big Data lo daba a vos. Ah, mirá. O sea que hay otras maneras de poder ocultar eficientemente la opinión pública. Porque ahí no te preguntan por qué no vas a votar. Ahí lo que te preguntan son, te hacen una serie de afirmaciones respecto de una serie de temas, se las correlacionan con las principales características de los candidatos y propuestas, si es que las tienen, y además te hacen un seguimiento no muy santo, pero por el momento es todo lo de internet, no muy santo, de tus afirmaciones en las redes sociales, de tus consumos, etcétera, y terminan sacando la conclusión de quién va a ganar y lo único que dio ganador claramente a Trump en Estados Unidos fue el Big Data, que yo creo que se viene con todo, porque no te pregunta a quién vas a votar. Eso te iba a decir, no hay preguntas, acá no hay preguntas, simplemente se... Hay afirmación, dicen por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que se limite la inmigración de manera... Estoy inventando, de manera terminante y decidida si estoy de acuerdo. Por ahí voy a preguntar. Ah, pero hay esa instancia de interpelación, digamos, no hay que nada más barren tu trayectoria en las redes sociales y concluyen, no. No es solo eso, eso también, o sea, tu lugar de presidencia, tu formación, tu trayectoria en las redes sociales, tus consumos y una serie de preguntas regionalmente ubicadas alrededor de ciertos temas. Entonces ellos lo que hacen lo ponen todo esto en un gran algoritmo tipo el algoritmo de Facebook, en la variante Big Data para elecciones y hacen un pronóstico de que el perfil del votante promedio de ese lugar es mucho más propenso a votar a Trump aun cuando vos le preguntes que podían votar y que conteste por ahí por lo de Bonchak a votar a Hillary. Eso mismo, eso mismo. La verdad que es superinteresante. Antes de entrar en Cristina Fernández de Kirchner que me dieron cosas muy piolas te hago una última pregunta sobre las PASO y sobre todo con tu formación psicológica y qué es lo que significa para vos una mejor política y sobre todo una mejor política en la instancia partidaria ¿no? La que llega a un acuerdo y esto se plasma en que presenta una sola lista o la que compulsa contiende porque hemos escuchado ¿no? Cuando corren internas dicen somos muy democráticos pero ahora cuando llega en una sola lista los políticos te dicen no, que somos muy maduros y no tenemos diferencias. Mira, yo creo que es estable yo preferiría que porque creo que salgo excepciones muy bien fundamentadas con suponente el voto masivo de los afiliados a favor de un voto o una sección de firmas que son por ejemplo en Uruguay que legitiman el procedimiento haya competencia porque en el fondo uno sabe que la mayoría de las veces hay competencia a ver Elisa Carrió es una candidata en capital que francamente sería muy difícil que a alguien se le hubiera atrevido en una interna enfrentarla porque es la candidata ideal para una legislativa en capital pero no siempre es así o sea una cosa es una de las excepciones y otra cosa que vos no, además Orlando corres para meter el tercero el cuarto no sé exactamente también o sea que yo pienso que lo ideal si tenemos paso es que haya interna y si ponemos y se puede compulsar fehacientemente que los afiliados del partido de manera mayoritaria toman la postura de que no haya interna bueno entonces excepcionalmente podría ser Ah, qué interesante y es decir es el partido los afiliados al partido lo que te autorizan a prescindir de la contienda me parece más legítimo eso está bien porque no obligás a una contienda fingida digamos pero necesitas el requisito es como que el partido prescinde de abrir la puerta que todo el mundo se meta en su interna porque realmente está contesta en una posición digamos exactamente una cosa de esas contanos lo de Cristina Fernández de Kirchner que vi que han medido por ejemplo si cambió o no cambió la percepción que hay sobre su discurso Bueno la percepción de Cristina es que para la mitad cambió y para la mitad no cambió yo creo que esto lo que nos marca en el fondo es que la gente no sigue las campañas Ah, bueno es una buena explicación yo no lo entendía digo, ¿cómo podés decir que no cambió? No, yo tampoco pero nosotros siempre hacemos una cualitación para él y en realidad la explicación pasaba por él porque la gente no sigue la campaña y para nosotros lo que estamos en el círculo rojo de esto es muy claro que anda con ese look ese dentista universitario Sí, sí, sí y que dejó la alta gama de las marcas y etcétera de instrumentaria y la verdad es que eso es lo que seguimos la campaña porque el resto no sabe entonces la verdad es que la mitad fue muy notable entre el 49 y el 50% de la gente que cambió tanto en su forma de decir como en su forma de hablar y por otro lado hay un equivalente que te dice que o no cambió o que no sabe si cambió o no cambió porque no le prestó atención Sí Ahora, hasta ahora se ha relativizado un poco la función o el aporte de los encuestadores digo después de estos cambios ¿va a pasar lo mismo con el aporte de los estrategas de campaña? porque si la gente no sigue la campaña no tenés plafón para idear nada A ver, yo creo que depende de la campaña depende de los candidatos la verdad que es estratégicamente correcto que Cristina no se exponga la verdadera Cristina porque Cristina su voto duro lo tiene asegurado y tiene que ir a conquistar votos de gente descontenta que no es originariamente votar de ellos Cuando habla sale corriendo cuando la escucha sale corriendo es un poco el modelo más que la de la campaña de Cristina Viuda es la primera campaña la de Cristina esposa cuando no daba ni notas El pacto social la concertación ¿te acordás? Eso es Cristina Cobos Claro Exacto Cristina Cobos y vos Sí, eso Los Y vos y después se quedó sin vos y sin Cobos Sí, sí Pero lo cierto es que ella técnicamente lo que está haciendo es correcto Ahora también hay que haber dudas porque la verdad borrar a Cristina en dos meses después de 188 creo cadenas nacionales es un poco complejo Es complejo Ahora, ella está apuntando a votantes de Massa la sensación que hay en las encuestas en Provincia de Buenos Aires es que Massa ha tenido un corrimiento de sus votantes peronistas hacia el cristinismo por llamarlo de alguna manera porque ahora ya no es más frente con la victoria tampoco y como una forma de expresión de oposición mucho más fuerte como que esto es Ah, mirá vos mirá vos esto hizo endurecer el discurso de Massa Y por eso Massa está cerrado de buscarlo vos fijate que entre los dos Massa toma una postura muy de capturar al voto bien al voto peronista y en cambio Storviser toma una línea más de acercarse a los descontentos de Cambiemos donde ya tiene evidentemente llegada Sí, sí una subida de Cristina a valores más altos de los que veníamos obteniendo estos últimos días todavía con un 10% de indeciso que te puede mover el amperímetro Ni te lo iba a preguntar acá pero viste sí, esas cosas que andan dando vueltas ahí es como que dan eso veremos qué pasa es decir que no se habría movido el amperímetro para el lado en el que esperaban los estrategas de la campaña oficialista en el último tiempo No, todavía no quizás eso pase porque esa era parte de la estrategia general si Cristina aparece como una muy potencial vuelta y de acá a octubre se plantea bueno, miren ahora sí que quedó muy claro nosotros se lo dijimos es ella o nosotros y somos los únicos capaces de ganarle sobre todo si Massa queda disminuida Sí Ahora, es jugar al límite mal, Orlando Claro Totalmente de acuerdo con vos o sea, esto sí que es jugar al límite muy al límite si sale bien Durán Barba va a subir al podio de los dioses comunicólogos ¿Cómo será que le están dando bola que hasta Lilita exagera que no lo quiere? por teñido para que no se note que está cumpliendo su pauta ¿viste? Exactamente y la verdad esto es lo que por el momento va apareciendo con un dato que habría que tener en cuenta porque ya ha pasado que sobre los indecisos Cristina tiene poco ascendiente porque vos no podés Ah, mira o sea que la proyección ahí va a ser no es proporcional como se haría otras veces No, porque vos no podés ser indeciso con Cristina No, tal cual Vos podés ser indeciso de saber si vas a votar a Massa o de si vas a votar a Cambiemos o si vas a votar a Randazzo Tal cual, tal cual Ahora, Cristina ya se sabe cómo es o sea, no hay nada que descubrir o sea, no tendrías que decidir esta semana si le vas a votar a Cristina digamos mayoritariamente o sea que ahí cosecharían más los otros que Cristina Ahora, ¿cómo se empieza a ver, no? que los candidatos hablan ahora de esos indecisos el gobierno, ¿no? la ves a Lilita pidiendo perdón por algunos errores por ejemplo Y está bien pero es lo que el manual dice Pero está bien, claro Sí, perfecto Primero le hablás a los tuyos y después te han entrado a los indecisos porque en casi todos los países son los que implían la balanza Sí El número de indecisos es siempre incluso los que son indecisos hasta el momento del cuarto curo es grande en Argentina ¿no? En este momento hoy, según las encuestas no es una medida mía sino lo que he leído en el promedio hoy, en el día de hoy estaría en el orden del 10% Ajá Bueno, es mucho ¿no es cierto? Para ese Es mucho porque un 5% entero se te puede ir a una de las dos listas que van liderando en provincia y que van a hacer tan variar los pronósticos actuales ¿no? ¿Cambiará hablando el clima un poco el hecho de que se esté hablando tanto de esta cuestión en el sur? Porque digo se deja hablar y se deja hablar de corrupción ¿no? Que es algo que pone tan en offside a la oposición y en ciertos sectores se empieza a hablar prioritariamente de los derechos humanos que es algo que los vuelve a traer legitimados ¿no? cambia como la matriz de fondo Sí, yo diría que estamos muy sobre la fecha para que tenga un efecto en esta elección pero para octubre hay que ver cómo es el devenir de los acontecimientos qué pasa con este chico que desapareció si lo encuentran si no lo encuentran si está vivo si no está vivo hay un montón de matices al respecto yo creo que igualmente el gran eje en Argentina siempre es la cuestión económica si en octubre la economía está mejor eso lo va a ayudar al gobierno y si está peor eso no lo va a ayudar al gobierno aunque recordemos que Vidal en su momento le descontó nueve puntos al PSOE pero bueno era Vidal también y era otro contexto Sí, pero bueno ahí hay como la posibilidad de que esos brotes sigan germinando en la economía a veces se juega un poco bien Eso es lo que dice hasta se le escapó a la baña el otro día lo escuché cuando estaba tratando de explicar qué había pasado el primer año y el segundo año y dijo bueno la recuperación del segundo año no alcanza a compensar la pérdida del primer año por eso estamos abajo pero en realidad Sí, sí está reconociendo reconoció se le escapó y bueno el economista ahí lo pudo porque como maneja el rato duro o sea él quiso ceñirse a lo que le indicaba en Rato Está muy bien Orlando te agradezco muchísimo por la charla Un placer hasta la próxima Abrazo grande Era Orlando D'Adamo que es director del COPUP que es el centro de opinión pública de la Universidad de Belgrano Ani Tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes Merix nos dice en nuestra cuenta de Twitter arroba viva la pepa ok yo creo que sí los mataría porque usan a los pobres y ella los hacía ascender mejorar y no soy peronista María nos dice Evita tenía bastantes rasgos autoritarios y odiaba a la clase alta era bastante resentida por su origen como la de Tolosa no sé para mí dice María son todos peronistas y no me gusta para nada hay algunas excepciones que confirman la regla por último y en un ratito ya vamos a la tanda Albert nos dice Evita no estaría con Cristina nunca tuvo un cargo para ejercer poder enseñaba al pueblo a exigir y no ser mansos el pueblo la quiere por ser auténtica y no falsa como Cristina Alberto de Lomas muy bien hacemos pausa dale vamos